Austino se encontró su casa rural llena de suciedad tras alquilarla tres días este verano a nueve jóvenes. Atascaron el fregadero con las cenizas de la parrilla, rompieron vasos y tazas, vomitaron en las duchas y, lo peor dice, vaciaron por diversión el extintor por toda la casa. En total, 1.200 euros de gastos en limpieza y desatascos. En la reclamación se trasladó a Airbnb. Airbnb tiene un sistema de seguro, según ellos, que es Aircover. Les pasamos toda la documentación, con fotografías, con presupuestos, con la valoración y solamente asumen el 50%, no llega al 50%. La plataforma, además, le abrió a Faustino una investigación y, mientras dure, le ha bloqueado el anuncio de su casa. Nosotros viendo esto y viendo que hubo más casos, no solamente este, hubo en el Valle de Turón, en Oviedo también, alguna situación parecida y estamos pensando en hacer un seguro colectivo de la asociación que cubra por lo menos la responsabilidad civil. Porque el seguro individual no cubre actos vandálicos. Por ello, Faustino decidió, además, acudir a la Guardia Civil y denunciarlo. Sabe que es un proceso lento y complejo, pero cree que este tipo de conductas no se deben tolerar. Es un caso, en este caso, de una violencia tal lo que te puedes encontrar cuando llegas a la casa y la ves desmantelada, que no te queda gana ni de siquiera acudir a la Guardia Civil. Y le entregamos las instalaciones en perfecto estado y deben ser devueltas con la suciedad normal de una estancia, como hacemos nosotros en nuestra casa, pero no con destrozos. La gente no les puede salir gratis.